Las que me hacen quillar Dale, Denito, ¿cómo es? Iba yo, Perrera, con tres panas janguiar Oye, ven, ¿cómo va? Y encontré esta tipa que me comienza a montar Y André, mami, eso que tú tienes, tú estás buena Mejor vámonos temprano, mami, pa' mi casa Sí, sí, reina Muévete, Josefina, que llevo el robo a la gallina Joa de San Carlos Lomina, enderezándole quina Traiga a su cantina, que lo guajalta de rima Porque traje macotorra, y una farmacia medicinal No guarda la bicicleta, mami, abre tu marquesina Que yo no estoy borracho, es que el cerebro me patina Y por tocar la puerta en casa, y el toque donde la vecina Pero no le pare, que traje lo que te fascina Un chimichurri de pierna y un juguito de china Así que baja la cortina, y ven donde el greñú Que traje la mayonesa, van que se me olvidó el cachú No bajes por Gualey, que por ahí te dan capú Y nada más se ven los ojitos cuando se va la luz Y inventaron las pistolas, olvídate del kung fu Y ponte a jugar pelota, a ver si te firman los cu Sueña Pilarín con el mundo del juguete Y no demuestres que eres bacano Y vete a mano, pa' que te comas los caramelos como a fulano Pregúntale a Blancanieves que hizo con los siete nanos Vivieron felices para siempre Iba caminando en la zona ¿Dónde están la gente de la zona colonial, la gente de la zona colonial? Y los policías me querían montar Dile, Denito, ¿cómo es? Una doña me miraba Mientras yo los chelitos les pasaba Esas son las vainas que me hacen quillar Iba yo perrera con trepan a janguear Y encontré a ti pa' que me comienza a montar Diantre, mami, eso que tú tienes tú estás buena Mejor vámonos temprano, mami, pa' mi casa Trega la olla, doña, que llegó el platanero No se preocupe si tienes dinero entero Que yo le devuelvo mañana, yo soy su pana Espéreme, sentado abajo en la mate, doña Juana Yo soy el primo del hermano de fulana Y vivo en el Calleón Del Fumancho allí en Villajuana No le parías nada ni a nina Que si en la esquina hay bocina Hay tripeo Y si hay tripeo hay tigre Y si hay tigreo, ahorita se albopeo Una jipeta pone lindo al más feo Y si en el año te pone más bueno que comer con los deos Yo mientras tanto sigo en mi voladora Duarte con París, Parque Enriquillo Y me coge la hora, déjame Y llego todo sudado pero curado Lo que se ve ahí no se ve en ningún lado Si no es un carterista, un borracho Desafinado O un chofer que se hace loco y deja a la gente votado Oye manito, en el malecón que me quedo Atripiado con mi gente bacana dominicana Dice Viene Bingo, este santo domingo Se come yannick quequi y lo viejo en los patios Fuman cachimbo, los tigres en el limbo Todos los días son domingo Y tu manca de mi celular a punta de Kimbo Que ojo más lindo, que ojo más hermoso Y a los quince se pone peligroso Ande en la cola de una pasora dando manazo Y después se va a la esquina beberrón con Coca-Cola Y va caminando Ayúdenme con esto Deja el bulto mami chula Que yo estoy claro de ti Tú estás loca por coger cama Con el super en sí Ven y canta tu concierto en vivo Con el mismo micrófono Yo te tengo reservado enterito el VIP De una discoteca linda a la que le dicen allí No diga que me la has hecho Tú sabes que no es así Tú estás clara flaca mala Oye, ¿a quién lo han soltado en banda Después de una relación? ¿Quién ha tenido una mami y un papi Después que lo sueltan en banda Y usted tiene otra mami al lado Vienen a llamarlo Después que tú tienes otro macho No, así no Así no, yo quiero llamar Joga, espérate, joga ¿Qué pasó? Pero hasta a ti te están llamando Una llamada No importa, estoy en vivo Déjame ver quién es que me está llamando Disculpenme que ustedes son mi gente Vamos a ver No, hombre Esta tipa es la más comentadora, amigo Sí, mola Dice Yo te amo Y tú me amas Y yo de verdad quiero que arreglemos las cosas Tú el que se lo sepas Ya me olvidé de ti, baby No me haces falta ya para vivir Sí, mola Me liberé de tu pasado, baby Y ahora vivo mejor sin ti Ya me olvidé de ti, baby Y no me haces falta ya para vivir Sí, mola Me liberé de tu pasado, gris Y ahora vivo mejor sin ti Dice, joga Llamar que dure 100 años Mi cuerpo que lo resista, mamita Mi corazón ya no te necesita Tú fuiste mi vida con una visita Que me involucró con su carita bonita Y ahora quiere que yo vuelva para atrás Pero en ese gancho ya yo no caigo más Yo te daba amor, tú me daba pata Ahora soy mejor con mi novia la soledad La oscuridad se convierte en claridad Te digo algo, ya yo no lloro más Olvide el pasado, vive la realidad No pierdas tu tiempo, no me vuelvas a llamar Tú crees que puedes irte y volver cuando quieras Tú crees que soy objeto que tú manipulas Como dicen por ahí Uno se cura Y por mí los pasados se fue a la basura Y ya me olvidé de ti, baby Tú el mundo No me haces falta ya para vivir Y me liberé de tu pasado, gris Tú no Y ahora vivo mejor sin ti No lo oigo, no lo oigo Y ya me olvidé de ti, baby ¿Cómo que dice? No me haces falta ya para vivir Y me liberé de tu pasado, gris Y ahora vivo mejor sin ti Ha pasado mucho tiempo, lo siento Ya no hay sufrimiento Es más, en ti yo ni pienso Todo lo pasado se lo llevo el viento Sigue tu camino que yo vivo contento Y abandonaste cuando más llamé Me dejaste cuando más te necesité Y ahora regresas sin un porqué Como si nada a buscarme otra vez No mamita, pasó tu tiempo Tú jugaste con mis sentimientos No sé por estos cuarentos Pero lo logré Como dice la canción Ya me liberé Como dice la canción Oh, como dice Con Chimbo Leiré Como dice G No me sigas llamando el cel Tú cambiaste amor por placer Con par de cositas te volvieron loca Y ahora no sabes ni qué hacer Está diciendo quiere volver Entiende que no se va a poder Que no hay mal que dure cien años Ya comprende que te olvide Que verdad mucho te quería Pero todo eso fue en el pasado Y el pasado con tu falso amor Yo lo dejé enterrado Ese hombre que yo fui un día Ya lo he recuperado Y hoy te puedo Tener la boca llena Ya me olvidé de ti Baby Y no me haces falta Ya para vivir Viene Y me liberé De tu pasado gris No lo oigo Y ahora vivo Mejor sin ti Dice Y ya me olvidé de ti Baby Y no me haces falta Ya para vivir DJ Alfa Y me liberé De tu pasado gris Y ahora vivo Mejor sin ti Tú el mundo con la mano arriba Tú el mundo Allá atrás Allá atrás Tú el mundo Háganle así Háganle así Háganle así Háganle así Oye lo quiero un paquetón Que Dios lo bendiga a todos Bye La agullita para Joa ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? A ver si se lo A ver si era verdad Que lo estaba encantando Si no era la pista Ya me olvidé de ti Baby Me liberé De tu pasado gris Parece que ese quinita ahí Sabe más que ustedes Se dejaron ganar Vaya que bien Festival De Santo Domingo Encendiendo el party Iniciando las navidades Oficialmente en la República Dominicana Gracias a Luis Medrano Management Que bien Transmitido en vivo Por Mangú Music Television Desde aquí Desde la sede del Malecón Ocho kilómetros Cinco tarimas Más de cien agrupaciones musicales De todos los géneros En vivo Salud Salud Vamos a ver